Los vecinos están reunidos escuchando a su patrocinador, al doctor Carlos Nagy, y realmente acá en Barrio San Salvador se vive un clima de alegría, realmente porque el doctor Nagy le está dando una noticia bastante positiva, que es que la justicia ha hecho lugar al amparo que han presentado estos vecinos para que no se abra el Palacio del Faraón. Ahora vamos a hablar con el doctor Carlos Nagy, el patrocinador de los vecinos de Barrio El Salvador, para que él nos explique más acerca de esta cuestión judicial, en la cual estos vecinos están luchando para que no se abra este lugar bailable. Buenas noches, lo interrumpimos un minuto, doctor Nagy, estamos en vivo. Bueno, doctor, se vive un clima de alegría acá en Barrio San Salvador. Absolutamente, nuevamente la justicia ha dado una señal clara, como dije recién, sentinela de los derechos de la gente, del ciudadano común, hacer cumplir la ley, el poder de imperio que tiene un juez, cuando el Estado, desde una actividad arbitraria, preservando un interés particular, afecta el interés de todas estas personas que eligieron este barrio, eligieron este lugar, con quién vivir, cómo vivir, y no se les puede modificar, en función de intereses transitorios, la normal convivencia. Eso merece reproche ilegal. Un juez, nuevamente, un juez cordobés, un juez provincial, ha colocado las cosas en su lugar. No solamente las leyes provinciales y nacionales están para ser cumplidas, sino que hay una constitución también que debe ser el continente de toda una estructura normativa. Ninguna ordenanza municipal puede estar por encima de un mandato constitucional. Doctor, a partir de esto, de este fallo, este lugar no va a poder abrir. Mire, estaba previsto la apertura para este salón de mega eventos, la inauguración para el día jueves 23, con la participación, el show de Damián Córdoba, luego seguía el día sábado con Sebastián y el 3 de mayo con la Mona Jiménez. Más allá del prestigio de estos músicos, el tribunal ha ordenado revocar la autorización de prefactibilidad y, por cierto, abstenerse a librar cualquier autorización provisoria definitiva para funcionar. Si la justicia ha adoptado una decisión en medio de una acción de amparo, en tiempo récord, en menos de tres días, es porque la actividad arbitraria de alguien que estaba transitando a otorgarnos la autorización de estas características, violentaba expresos preceptos constitucionales. Silvina, Silvina, ¿podríamos preguntarle al doctor qué intereses había atrás o hay atrás del Palacio del Faraón? Si se puede saber quiénes son los propietarios, los hombres interesados en abrir este lugar allí en Barrio San Salvador, Silvina. Bueno, cómo no, acá del piso, doctor Naci, me preguntan, Juan Cruz, quiénes son los propietarios de este lugar y quién es el patrocinador de este lugar, qué intereses económicos había detrás de este lugar. Mire, con respecto a los intereses económicos, tengo información, tengo bastantes detalles de cuáles son los intereses, perdón, los hilos que se mueven detrás de esta megaestructura, pero obviamente no tengo certeza y no puedo anticiparlos antes de un pronunciamiento judicial. Debo ser prudente al momento de hacer este tipo de consideraciones. Lo que sí puedo decir, y en esto debe ser categórico, la justicia ha puesto las cosas en su lugar. Esto es autorizar o pretender autorizar el funcionamiento de un megaemprendimiento fuera del marco normativo que se encuentra vigente en la República Argentina. Esto es afectarles los intereses del ciudadano común y ocasionarles un perjuicio en muchos casos irreparable. Porque una persona que ve alterada su tránsito, su salud, su tranquilidad, casi prácticamente está colocada en la obligación de irse a vivir a otro barrio. Y eso de ninguna manera se puede permitir.